y tiqueros, cómo son capaces de traficar con el dolor humano. Es gente completamente inmoral, sin escrúpulos. Ayer estaba viendo a una señora, que no puedo mencionar, queriendo lucrar con el dolor de un niño, por el asesinato de un niño de mi estado. O sea, que no pueden convencer de otra manera, tienen que mostrar su inmoralidad, su deshonestidad, tienen que mostrar el cobre. Miren. Miren.